Porque preservar nuestros recursos naturales es preservar la vida. En el Día Mundial del Medio Ambiente, Piedra, alcalde de Usulután, reafirma su compromiso de trabajar por mejorar el entorno de nuestra ciudad, uniéndose a la campaña de arborización y reforestación que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, invitando a la población usuluteca a apoyar esta campaña, sembrando un arbolito en su comunidad y hacer buen uso de los recursos naturales y evitar su contaminación. Hagamos de Usulután una ciudad donde todos vivamos mejor, trabajando juntos y con piedra, ganamos todos.